Soy Mireia Ruiz, artista plástica de Barcelona. Mi trabajo se basa sobre todo en la interacción y experimentación del color, utilizando la geometría y el simbolismo en mis obras. Un nexo de unión que encontré con Jaime I y mi obra fue la obsesión con el tiempo. Para hacer este branding se necesita tiempo, esa sensación del paso del tiempo, pero como algo positivo. Y creo que también constancia, por eso también aparece la hormiga, esfuerzo, esa escalera y también guardarlo. Por eso aparece el símbolo de la cerradura. Convertir una barrica en una obra de arte, para mí fue un momento de ilusión. Pasar del lienzo plano al volumen era un reto muy bueno para mí. El vínculo que existe entre Jaime I y el arte es parte de la botella, donde vemos unas formas modernistas y eso siempre inspira. Uno de los momentos más inspiradores para mí fue la visita que hicimos a sus campos. Allí vi todos los viñedos, vi las texturas, vi la tierra, vi cómo se hacía ese brandy y realmente fueron pequeños momentos que fui uniendo para hacer mi obra.